Según el Coneval, a pesar de los programas sociales del gobierno, la pobreza va en aumento. El porcentaje de población en pobreza laboral pasó de 35.6% en el primer trimestre de 2020 a 39.4% en el primer trimestre de 2021. La pandemia ensanchó la brecha educativa entre la población con mayores ingresos y la de los menos favorecidos económicamente. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, durante el ciclo escolar que concluyó, más de 5.2 millones de niños y jóvenes desertaron del mismo, es decir, de la escuela, por razones relacionadas con la pandemia. Por último, se incrementó la demanda de otros servicios de salud, quizá empujada por la propia pandemia.